Provincia de Chubut, Pablo Rico. Provincia de Santa Cruz, Miguel Saavedra. Comenzamos a definir Malambo de Contrapunto en ese mismo orden en que los hemos presentado. Es decir, que comienza entonces, señores del jurado, señoras y señores, Provincia de Catamarca. Gracias. 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 a usted, profe. Bien, ahora sí, señoras y señores, provincia de Catamarca. Ahí está, entonces, Elías Montalbán. Es el momento ahora de la provincia de Chubut, Pablo Rico. 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 Provincia de Santa Cruz, esperamos por la decisión de los señores del jurado. Muchas gracias, suficiente, esperen detrás de escena. Muchas gracias.